Y bueno, pues tenemos el gusto en esta tarde del viernes, inicio de fin de semana, de estar en contacto vía telefónica. Gracias por tomarnos la llamada a Beatriz del Monte. Ella es directora y vocera de la Fundación Amara. Y bueno, pues junto con DOF tienen un proyecto de autoestima. Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, René? Buenas tardes. Qué gusto saludarte, Betty. Pues pláticanos un poquito qué se trata este proyecto de autoestima. ¿A qué se refiere? Mira, este proyecto se llama DOF Proyecto para la Autoestima. Inicia a nivel global desde el año 2004, cuando quieren investigar qué tanto los estereotipos actuales de belleza afectan a la autoestima de la mujer. Y lanzan un estudio en 32 países, incluyendo México. Y de este estudio salen cifras interesantísimas, como que a nivel global solo 2% de las mujeres se consideran a sí mismas como hermosas. Y en México, pues la cifra no es menos alarmante. Dice que solo el 1% de las mexicanas se sienten cómodas describiéndose como hermosas. Y a partir de este estudio, que obviamente causó como mucho interés, empezaron a hacer más estudios. Uno de ellos, por ejemplo, da un dato muy interesante que dice que las mamás son quienes influyen primero y con más fuerza en los sentimientos de las jóvenes respecto a su apariencia. Y que una niña desde los 6 años empieza a cuestionarse qué tan bonita es o no. Y así, un montón de cifras, la verdad, bien interesantes, que nos hacen reflexionar un poco de qué tanto los estereotipos actuales de belleza están afectando a la autoestima de la mujer. Después de esto, entonces, DOE crea lo que antes se llamaba Campaña por la Belleza Real y Fundación DOE para la Autoestima. Y actualmente se le da el nombre de DOE Proyecto para la Autoestima, que tiene la misión de motivar a las mujeres y a las niñas a desarrollar una relación positiva con la belleza, elevando su autoestima y facilitando que alcancen su máximo potencial. Entonces, la idea es que este tema de belleza para una niña y para una mujer, en vez de causar ansiedad, sea un motivo de apoyo y de realización. Entonces, estamos hablando de que, según lo que entiendo, que las niñas desde pequeñas empiezan a tener baja autoestima, empiezan a tener un tipo de estrés, porque, bueno, quieren compararse con las chicas, ahora sí que le telenovelan, ¿no? Exactamente. La autoestima se construye de mensajes y se va haciendo a través de las creencias que vamos teniendo desde chiquitos. Y actualmente, para la mujer, el tema de belleza es bien importante. Entonces, una niña que no se siente bonita, que no le gusta su apariencia física, imagínate que el estudio dice que más del 60% de las niñas evita realizar ciertas actividades cuando no se sienten cómodas con su aspecto. Entonces, se salen del equipo de fútbol, no quieren levantar la mano en clase, les da pena expresar su opinión, no van a la escuela, creen que no van a tener novio. Y en la mujer adulta también, ¿no? La misma cifra es similar y dice que una mujer, pues, no le da pena ir a pedir un empleo, cree que no merece el aumento, no termina una relación conflictiva por un tema de autoestima relacionado a la seguridad en la apariencia física, en esta autoconfianza que nos da el que nos guste nuestro cuerpo, el que lo aceptemos tal y como es. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Te saluda Hugo Delgadillo. Hola, Hugo. En verdad, la carga de información que reciben las niñas, bueno, desde las Barbies, desde las princesas, desde las revistas del corazón donde hablan de dietas, donde la gente casi no come nada. Correcto. Y todo ese tipo de información, pues, en verdad, les cambia el cassette, les cambia el disco duro, y después cuando crecen, pues, los problemas se ven. ¿Cómo ayuda, o sea, cómo ayuda la Fundación Amara? O sea, ¿qué actividades en específico hace para contrarrestar toda esa información y para hacer niñas y mujeres más felices? Exactamente, mira, este dato que dices es muy interesante porque el dato donde dice que la mamá es quien influye con más fuerza es en la niñez y cuando la niña va creciendo, la influencia de los medios toma mucho mayor relevancia, ¿no? O los comentarios de las amiguitas. Entonces, bueno, Doug tiene muy claro esto y lo que hace es buscar a las mujeres que quieran ser fuente de inspiración y que quieran ser un rol ejemplar para las niñas y ayudarlas a fortalecer su autoconfianza y su seguridad en la apariencia física. Entonces, creo unas guías de actividades de autoestima muy bonitas. Hay una guía de autoestima para mamás con hijas entre los 6 y los 11 años, que son actividades para que la mamá se siente con su hija y las vaya haciendo una vez a la semana. Hay otra para mamás con hijas adolescentes, que más bien aborda los temas desde preguntas de cómo dialogar con tu hija sobre ciertas cosas. Luego hay una para maestros o mentores que le dice al maestro muy fácilmente y muy claramente cómo realizar un taller con una duración de una o dos clases donde con sus alumnos puede hablar sobre este tema y ayudarles con todo este tema de los estereotipos. Y hay otra para líderes juveniles, que son todas aquellas chavas o mujeres que tienen a su cargo un grupo de niñas, como pueden ser estos grupos de scouts, clubes extraescolares, un montón de actividades que hay como afuera de la escuela. Y son guías lindísimas que también tienen actividades que de una manera divertida abordan este tema y ayudan a las niñas a cuestionarse y a crear un juicio crítico para que no se compren todo lo que ven allá afuera. Las ayudan a fortalecer su propia opinión, a ampliar este concepto de belleza y que no sea nada más lo que nos están diciendo, sino buscar tu belleza interior y ver que la belleza va mucho más allá y más bien cambiar el tema a decir dónde está tu propia belleza, búscala y dónde la encuentras, ¿no? Como que le da un poco la vuelta a este tema de si me parezco o no me parezco. Y estas vías son gratuitas, obviamente. ¿Dónde podemos consultarlas? ¿Dónde es el sitio en internet para descargarlas? Y bueno, porque creo que también uno como padre, como lo estás diciendo, o como maestro puede descargarlas y ahora sí que informarse y transmitirlo a sus alumnos o a sus hijos, ¿no? Exactamente. Estos vías están hechas para que cualquiera que no es experto en el tema lo haga. No tiene uno que ser ni un experto ni un psicólogo para trabajar eso. Están hechas por expertos de Harvard, de London School of Economics, incluso Cristina Burton de nuestra fundación es parte del Consejo Global. Está hecho para cualquier persona, sobre todo las mujeres que quieran ayudar a otras niñas, lo hagan de manera muy fácil. Ok. Están en nuestro sitio web, que es www.dov.com.mx. Ok. Y acabamos de lanzar un nuevo sitio, ya que esto ha sido tan exitoso y que nos han pedido como más y más. Se abrió un sitio especial para todo lo que es el tema de autoestima, que se llama www.selfesteem.dov.com.mx. A ver si nos repites, ese está un poquito más, un poquito más difícil. www.dov.com.mx, que diga, selfesteem, que es S-E-L-F, E-E-C-T, E-E-M.dov.com.mx. Correcto. También tenemos un mail que contestamos todos los días, si tus radioescuchas les interesa, tienen alguna duda. Por favor. Diario tenemos un equipo de expertos que contestan el correo, que es contacto, arroba.dov.com.mx. ¿No lo repites, por favor? Contacto, arroba.dov.com.mx. Sí, cualquier duda, en 24 horas las estamos resolviendo, entonces, con mucho gusto podemos atenderles. Ajá. Y, bueno, que otras dudas. No, pues muchísimas gracias, solo agradecerle que nos hayas tomado la llamada aquí en el programa Voces al Aire. Beatriz del Monte, directora y vocera de Fundación Amara Dov, proyecto de autoestima. Muchas felicidades por llevar a cabo este proyecto en salud, digamos, emocional, mental, de las mujeres mexicanas, que siempre, siempre hace falta, ¿no? Muchas gracias. Obviamente esto tiene que ver también con los hombres, ¿no? Exactamente, por eso el taller este que... Va dirigido a hombres y mujeres. Es mixto, sí, es para llevarlo a cabo en una clase y, aunque la marca está enfocada a la mujer, tiene actividades que se pueden hacer para niños y para niñas. Y aunque en las mujeres hay mayor ansiedad sobre este tema que en los hombres, también hay muchos hombres que la apariencia física puede mermar en su autoconfianza. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Estaremos en contacto. Recuerda que los micrófonos de Voces al Aire están a sus órdenes, Beatriz del Monte. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, pues estamos en contacto y estamos a tus órdenes. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias.